saludos galera blog 268 hoy es martes y para mí el primer treino de la semana así que empecemos literalmente es el primer treino de la semana para mí ayer no entrené ni un solo horario o sea fue completamente un domingo un cero a la izquierda y créanme que no fue un buen día bueno fue un buen día por un lado porque alcancé a hacer bastantes cosas que tenía que hacer que tenía pendientes cosas personales pude ir a la inauguración de w wellness nutrition center w nc ahora sí lo tengo bien creo pero no equivocarme tengo algún problema no sé memoria dislexia y o todo junto eso alcancé a ir a hacer la entrevista con jorge con jorge en chundia que la verdad me gustó me pareció bacán es divertido por un lado digo bueno es vacancísimo es que es difícil ir y hacer este tipo de cosas las entrevistas específicas y al mismo tiempo entrenar me hubiera encantado poder hacer este una roleada entrenar pero tengo que es la una o la otra entonces como está como este tema de lo de las selectivas de lo de las selectivas estos vídeos que estoy haciendo de camino a la selectiva son algo muy específico del deportista del atleta que va a competir creo que me lo tomo siento que la necesidad de tomármelo con seriedad y por eso no entreno cuando estoy haciendo esto pero normalmente las personas que han visto cuando he ido a visitar academias siempre estoy entrenando y roleo con las personas y bueno esa es una de las cosas más bacanes pero también me gusta este aspecto de este tipo de vídeos me parece bacán en el nivel digamos creativo o de la creación del vídeo del vídeo de jiu jitsu me parece también un challenge y me parece muy bacán es como un espectro diferente pero muy 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 interesante Estoy pensando hacer algo y aquí quiero contar con el apoyo de la gente que me sigue de Perú, Chile, Argentina, quizás de Colombia que yo sé que principalmente los que están al sur tienen vacaciones en la época de enero y febrero entonces quería ver si les proponía armamos algún tipo de camp o algo así unos días aquí en Guayaquil, otros días en la playa, quizás una semana, dos semanas de puro Jiu Jitsu puro arte suave y nos preparamos para el Nogi de la Big Hunter, del Big Hunter que es el torneo Nogi de Salinas, Salinas Ecuador y que para mí como les he dicho es el que más me gusta y que para mí una de las cosas más bacanes o que más me gustan en la vida Playa Nogi Jiu Jitsu así que si a alguien le interesaría armar o unirse en esto pilas avísenme, me escriben en Direct Message en Instagram o me escriben por aquí un comentario y nos ponemos al tanto, ahí nos coordinamos sería bacán, sería bacán ver si podemos hacer algo así, prepararnos, compartir más que nada y bueno, ir a competir y divertirnos un poco ahí en el Nogi de Salinas, sería chévere ¡Suscríbete! 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 Música Música Justo ahorita me escribió un garoto en un direct message diciéndome que tenía el hombro lesionado y que obviamente estaba mal tripeado, estaba súper triste porque no podía entrenar y que qué consejo le podía dar para no lesionarse los hombros y creo que vale la pena porque mucha gente me pregunta ese tema sobre las lesiones y el primer consejo es, a veces no estás lesionado, simplemente estás adolorido y eso es algo que debemos aceptar y entender, estamos luchando, estamos cayendo, estamos golpeando entonces es completamente normal que terminemos adoloridos y a veces simplemente son eso dolores, un poquito una contractura, un dolor muscular, un golpe, pero no necesariamente una lesión así que la otra cosa es, para evitar lesiones lo mejor que se puede hacer es calentar antes de entrenar y estirar después de entrenar ¡Uff! ¡Qué bestia! Excelente treino, estuvo bien bacán, bien fuerte no había, no, sí había, sí había, sí había su buena cantidad de gente este, nos pegamos 4 o 5 luchas creo hasta perdí la cuenta, pero ya ahora voy a ver porque las filmé todas este, así que 4 o 5 luchas fuerte, brother, fuerte, full gente avanzada la verdad es que el nivel, bacáncísimo buen trip eso es el vlog de hoy, garotos mañana pilas, no se olviden, jueves blanco a la gente, a la gente que no se ha suscrito todavía a pilas los invito a que se suscriban los invito a los que ya están suscritos a compartir este, no se olviden que tenemos vlogs todos los días que yo entreno al día siguiente un video vlog de PJ Chippin, así que pilas no se olviden igual de que pueden presionar ese botoncito de la campanita esa vaina, brother y ahí, este, para que reciban las notificaciones también pueden chequear en Patreon que ahí hay también contenido extra, así que pilas, a cambio de su ayuda, su apoyo contenido extra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!